Estamos acá en la parte centro oriental de la cuenca de los Llanos, esto corresponde a lo que es el bloque Guarrojo, dentro del parque se encuentra el campo ocelote de Jocolo. Entonces el campo ocelote, pues acá como lo muestro en este grama de torta, la principal producción proviene del carbonera C7, estos son datos del año pasado, actualmente, pues el año pasado estábamos sintiendo la meta de los 50 millones producidos, de los cuales 43 millones provienen del C7 y alrededor de 6.5 o 7 millones provienen del C5. Entonces el trabajo que les voy a mostrar a continuación está enfocado en la identificación de oportunidades exploratorias enfocadas en el C5 y por los esfuerzos, digamos, o el desafío que tenemos ahorita es tratar de incrementar la producción en el C5, pues en vista de que ya el C7 está entrando en una etapa de inclinación, vemos unas oportunidades asociadas a este intervalo que se constituyen en un desafío para el área, para el bloque. Este es un mapa estructural, quiero mostrarlo porque es un mapa topo del carbonera C7, para ver la diferencia entre lo que es el play asociado al carbonera C7, que es un play estructural de cierre contra falla antítica normal, y este pues es el, digamos, el polígono que limita lo que es el cierre del campo a nivel del C7. Y a nivel del C5, pues este sería, digamos, el mapa estructural, pero digamos, les comento, el play concept es diferente, y los polígonos que tengo en este color crema, pues estarían asociados a una oportunidad en estas gráficas que venimos trabajando, y que sería, digamos, el nuevo desafío de entendimiento a nivel del C5. Ya tenemos producción en el C5, acá en este polígono verde, en estos polígonos verdes, sí, pero ha sido más, digamos, por los pozos que van al C7, que van a atravesar al C5, y hemos encontrado producción. Actualmente, pues estamos entendiendo cómo puede ser la distribución del treserborio, y cómo puede ser la acumulación a nivel del C5, y qué otros prospectos, oportunidades podemos encontrar. Y acá tenemos otro campo, que es el campo pintado, que también está produciendo a nivel del carbonera C5. Esta es la localización del bloque, este límite que tenemos acá en todo lo que es la cuenca, es el límite regional que hemos definido en un hall, pues con ayuda de la información sísmica y de pozos, el on-lab de la secuencia intra C5, y pues aquí haciendo un zoom en este cuadro, en este cuadro, pues tenemos lo que es la porción de interés de lo que es el bloqueo arrojo. Entonces acá tenemos en este color verde las oportunidades que hemos identificado, de las cuales voy a ver en detalle el prospecto 2, el prospecto 1 y el prospecto 3, y otras oportunidades aledañas, y las zonas que tenemos de producción del carbonera C5. Entonces ya entrando un poco más en la parte geológica, pues vamos a ver cómo, con una línea, digamos esta línea regional, cómo definimos este límite que corresponde al on-lab del carbonera C5. Esa es una línea sísmica regional en sentido noroeste-sureste, oeste-este, y forlando los llanos. Esta es la interpretación de la línea sísmica, y nos vamos a enfocar en este intervalo, que corresponde al intervalo al límite ligoceno-mioceno, el cual está definido por esta discordancia al tope de la secuencia carbonera C6, y que condicionaría los depósitos a nivel de la secuencia carbonera C5. Entonces, esta discordancia condiciona los depósitos, y vamos a ver que estarían embarcados dentro de unos sistemas de valles de incisión, los cuales dan lugar a la formación de una serie de canales de tipo medianteforme, de tipo brighter, sobre los cuales se depositan los reservores a nivel del C5, y vamos a tener el entendimiento y la propuesta de unos prospectos en lo que es el bloqueo arrojo. Entonces, esto es lo que vemos en la sísmica, y esta es una sección de pozos, que mostraría, digamos más o menos cercana a donde está la línea sísmica anterior, y que mostraría el pleconcet. Acá tenemos esa discordancia de la cual les hablamos, que corresponde al límite de ligoceno-mioceno, y acá vemos, pues, como esa discordancia, ya nos deja una paleotopografía sobre la cual se depositan, pues, las arenas o la secuencia intra C5, ¿sí?, haciendo un lab, y que en unos puntos, digamos, en este punto que tenemos acá, pues, estaríamos indicando el límite de lo que es esa secuencia intra C5, y pues, el on-lab de esas arenas, es decir, tenemos el on-lab frontal, el on-lab lateral, y en unos puntos, digamos, de control acá afuera de este límite, pues, ya no tenemos desarrollo de reservorio, lo que tenemos es desarrollo de zonas de paleosueros y ya no las de inundación. Entonces, basados en este concepto, nos vamos a ir ya al detalle de lo que es el bloque, ¿sí?, a este bloque, digamos, que ya es la zona más detallada de lo que es el bloque barrojo, pero partiendo del emprendimiento regional. Entonces, pues, ya haciendo un zoom, digamos que este cuadro que tengo acá, pues, representa lo que es este cuadro que tengo acá, es un zoom de esta parte, y esta sería la información síndica 3D con la que contamos en el área del bloque barrojo. Esta imagen que tengo acá, pues, corresponde a un time slice, que realmente es un strata slice, porque lo que hacemos es aplanar el cubo síndico a tope de la inundación del C4, y empezamos a realizar una serie de cortes para entender cómo sería el comportamiento a nivel de la discordancia y cómo serían los rellenos o las zonas preferenciales de flujo dentro de este sistema. Entonces, esto sería la imagen de un strata slice, aquí está pendiente, porque se acaban las cuatro y media acá, y la mezclamos con un mapa estructural que vamos a dar a continuación que corresponde a este, que es el que tengo interpretado acá, que sería la discordancia o el límite de oligoceno-mioceno y que sería la responsable del control de los depósitos en la formación carbonera asesina. Entonces, este es el mapa, es un mapa paleográfico, porque es un mapa realizado, pero manteniendo este intervalo o este horizonte de inundación aplanada, y ya uno ve, digamos, empieza a entender cómo, pues, estas zonas que tengo en azul, o las zonas, digamos, de colores azules, pues, corresponden a las zonas de los paleoballes, y ya empiezo a ver por dónde, digamos, empezarían a correr mis, pues, mis canales o mis zonas de flujos preferenciales, y la zona de los hombros, las zonas en amarillos, que serían unos paleoaltos, digamos, donde no habría depósito. Entonces, si yo sigo haciendo varios cuerpos, voy subiendo estratigráficamente dentro de 3D, entonces voy viendo cómo se desarrollan mejor mis cuerpos, ¿sí? Entonces, estas zonas que tengo, pues, ya en la parte donde tengo la círmica, pues, es donde yo voy a tener un desarrollo preferencial de un reservorio, y la zona de los amarillos es donde no voy a tener reservorio. Entonces, este entendimiento lo remarcamos, pues, dentro del desarrollo de valles de incisión, como lo tenemos acá tomando esta figura, o este bloque de análogo, y, pues, a la base voy a tener un desarrollo de mis canales, y a medida que voy llegando al tope, voy a tener, pues, digamos, el elemento de inundación que me refleja todo lo que es un sistema de relleno de valles de incisión. Entonces, basado en este entendimiento, lo que vamos a ver ahorita, sería la parte superior donde tengo un desarrollo de canales un poco más aislados, muy antiformes, de unas dimensiones menores, ¿sí? Y ya sería la parte final de este sistema de valles de incisión. Entonces, lo que hicimos, pues, es entender esta parte y llevarnos ya a la parte del análisis de prospectividad. Entonces, esta es una misma imagen, pero ya a un tiempo, digamos, intra C5, donde yo puedo empezar a delimitar, parcería, digamos, mi límite, mi valle de incisión, que es esta línea que estoy mostrando aquí, en negro, y dentro de ese sistema de valles de incisión que pueda tener el desarrollo de unas zonas de canales, tipo Braille, posiblemente, o tipo antiformes, que estarían embarcados dentro de ese sistema y en las zonas que tengo la mayor probabilidad o tengo una alta probabilidad de encontrar mi reservorio, y zonas donde yo, digamos, perforo pozos como indicados en el piso 6, piso 7 y piso 8, donde no tengo el desarrollo del reservorio. Entonces, esta transecta, digamos, que está arriba, va a lo largo de este, digamos, de este canal, ¿sí? que tenemos acá, y esta transecta, digamos, se enfurra un poco de acá, y lo hace uno a propósito, pues, para entender que si yo me salgo de donde tengo mi desarrollo de preferencia de canales, pues, no voy a encontrar el desarrollo del reservorio a nivel del carbonero C5. Entonces, posteriormente, lo que hacemos es mapear esas amplitudes que me representan el desarrollo de estos cuerpos, y, pues, basado en el entendimiento estructural y en la configuración de una trampa combinada, pues, vamos a ver que existe una prospectividad asociada a estos canales, que puede ser de tipo on-up, como en este caso, que puede ser también de tipo de cierre de canal contra falla, como es en el caso que tenemos acá, y también podemos tener tipo de cierres de responsabilidad del canal contra los contornos estructurales que estamos viviendo en este sentido. Entonces, pues, basado en este entendimiento, digamos, ya un corte un poco más arriba, demostrando, pues, el desarrollo de canales, de los canales más aislados a nivel de la parte superior del valle de decisión. Entonces, basado en este entendimiento del carbonero C5 y de dónde tengo probabilidades de reservorios, pues, hemos definido una prospectividad asociada al bloque, que incluye, pues, la definición de tres prospectos, que están definidos ahora como prospecto 1, prospecto 2 y prospecto 3, con unos volúmenes asociados y una probabilidad de hallazgo. Pero ya basado, digamos, en el concepto de valle de decisión, que, digamos, me ayuda a entender un poco mejor y a disminuir la probabilidad o, digamos, la probabilidad de falla por presencia de reservorio. Entonces, pues, vamos a ver en detalle cada uno de esos prospectos que hemos entendido desde el punto de vista estratigráfico y estructural, porque corresponden a trampas combinadas. Entonces, el primero, pues, está embarcado en esta zona. Así nuevamente muestro la imagen, pero hago resaltar, estoy resaltando la parte, digamos, que me representa, pues, el desarrollo dentro del valle de decisión de lo que es un posible sistema de canal en braille, que estoy señalando acá. Y el prospecto estaría enfocado dentro de lo que es este polígono negro, que principalmente corresponde al cierre, o sea, cuando uno lo ve en ese sentido, corresponde al cierre de los contornos estructurales contra la concavedad del canal. Entonces, si vemos una línea sísmica, el prospecto 1 estaría enfocado dentro de lo que es este cierre, ¿sí? Que es prácticamente, pues, una especie de antitrinal o monotrinal que va cerrando, ya que los contornos vienen subiendo hacia el este. Y aquí en esta imagen, pues, mezclamos lo que es la parte del análisis del amplitud que representa el estrategia con los contornos estructurales. Entonces, el prospecto 1 estaría enmarcado en el hanging wall de la falla y asociado al cierre de canales cóncavos up to the basin, que estaría señalando en esta zona. Esta es una imagen de cómo, digamos, se ve el cambio en la amplitud. Acá tenemos lo que es el prospecto, que es un pozo bioperforado que encontró un contacto. Y este sería el cierre estructural, ¿sí? Y tendríamos, pues, un cierre estratigráfico contra, digamos, la discordancia que estaría en este punto. Y cada vez acá, que los pozos, nuevamente, los pozos que perforamos fuera de este sistema, pues, no encuentran reservorio y ese sería, pues, el seño lateral de este tipo de trampas. Esta es otra imagen en este sentido del rumbo donde se ve claramente, pues, la amplitud muy fuerte está correspondiendo al relleno de canal y, pues, a los bordes está haciendo un lab contra la paleotopografía dejado por la discordancia a nivel del carbonero C6, que sería este horizonte que estoy mostrando acá. Entonces, pues, lo que hacemos es mapear esta amplitud, mapear este intervalo intra-C5 que corresponde, pues, a la arena del C5. Y lo que tenemos, pues, son mapas de este estilo, donde el prospecto estaría marcado dentro de lo que es todo este cierre estructural, ¿sí? Que tiene un contacto, pues, agua-aceite definido, que encontró un pozo en este punto y que correspondería precisamente con el cierre estructural en esta posición. Entonces, pues, esta es una primera oportunidad exploratoria que hemos identificado a nivel del carbonero C5 asociado, pues, a desarrollo de canales dentro de un valle incisión, que está muy bien definida con la sísmica, con amplitudes y que cuando lo combinamos con un estratigráfico, pues, se den muy bien los límites del canal y las zonas donde yo tengo desarrollo de reservorio y zona de desarrollo de posibles llanuras de inundación. Entonces, este es un primer prospecto. Ahora veremos un segundo prospecto que estaría, digamos, enfocado, enmarcado dentro de ese mismo sistema de valles, pero ya sería una combinación de una trampa desestructurada con estratigráfica. Sería una trampa combinada que corresponde a un lab de esa misma secuencia entre C5 contra la paleotopografía dejada por la discordancia C6. Eso se ve muy bien reflejado acá en el, digamos, en el cambio de amplitudes y, pues, digamos, el horizonte que estamos mapeando, pues, está haciendo un lab contra, digamos, este otro horizonte. Entonces, este es el prospecto. Así es como se ve en la sísmica. Y cabe destacar que, pues, nosotros tenemos acá, esta es la zona del campo donde tenemos producción y este sería el intervalo en el, digamos, en el bloque bajo de la falla. La producción viene del bloque alto, pero este prospecto, pues, sería un prospecto combinado que, digamos, entregaría la parte estratigráfica por un lab y por la parte estructural por cruzamiento en este sentido. Y lo mismo, lo combinamos acá y aquí se ve muy bien en el extract slide como, pues, es prácticamente el inicio de este sistema y se ve muy bien demarcado lo que es en un lab y, pues, a los lados el cambio de amplitudes donde, pues, posiblemente tengo el desarrollo de llanuras de inundación dentro del sistema. Este sería un segundo prospecto. Esta es otra vista en este sentido donde tenemos, pues, muy bien demarcado lo que es el desarrollo, lo que esperamos, lo que es el desarrollo de las arenas a nivel del C5 y, pues, las zonas donde no voy a tener desarrollo de reservorio y me servirán como sello lateral del prospecto. Entonces, esta sería una segunda oportunidad que tenemos identificada. Este es el mapa de la oportunidad. Estamos en el hangy-ball de la falla y está muy bien delimitado en un lab de la secuencia de intrase 5. ¿Sí? Entonces, acá estaríamos indicados en esta parte. Esta es la parte de lo que tenemos en producción en el campo y lo que esperamos es, pues, tener, digamos, un éxito acá en esta parte al sur de lo que sería el campo, o sea, la TC5. Entonces, y ya para terminar el último prospecto, el prospecto 3, pues, es el que, digamos, estaría asociado al desarrollo de un meandro en la parte noreste, ¿sí? Dentro de ese valle de incisión y estaría limitado donde tenemos este recuadro. Y sería el desarrollo o el, digamos, el cierre de este meandro que se ve muy bien contra la falla normal antitética. ¿Sí? Estaríamos en el fútbol de la falla. Y se ve muy bien a nivel de amplitudes, a nivel de definición dentro de la círmica. Aquí se ve muy bien. Esto sería la oportunidad 3. ¿Sí? Ya cuando la vemos en detalle, pues, se ve muy bien. Y, pues, estaría, digamos, enmarcado entre el valle de incisión. Y, pues, digamos, esperaríamos un buen desarrollo de reservorio asociado a lo que es la formación carbonera intrasisín. Entonces, digamos, con esto terminaríamos lo que es ya la parte del entendimiento de la trampa, los prospectos. Y ya para finalizar, pues, otra herramienta adicional que estamos integrando dentro de este entendimiento es el análisis de AVO. Bueno, hasta el momento, pues, es un trabajo que se viene realizando, pero lo quiero mostrar como adelanto, porque, pues, hemos tenido una respuesta, digamos, a nivel de algunos pozos, en algunas partes del campo Ocelote S5. Este es un campo que produce un crudo de aproximadamente 30 grados API y tiene un gore asociado. Y, pues, el análisis preliminar que hemos obtenido es de una respuesta de AVO tipo 3. Esto es, digamos, lo que viene trabajando el liceo, el otro coautor de la presentación. Y es una herramienta adicional que estamos integrando y les queremos mostrarla para, pues, en posibles trabajos más adelante, pues, se adondará más en el tema. Pero este es el caso de un punto en el pozo Ocelote 11 que tenemos dentro del campo, que está mostrando esta respuesta. Y lo que se hizo fue extrapolar, pues, esta respuesta a los prospectos y también estamos teniendo, pues, unos indicios similares a los que se tienen en el campo.